¡Narcedalia, la rebelde! Soy originaria de Chihuahua, México. Y tengo apenas viviendo como un mes, más o menos, aquí en Phoenix, Arizona. Me vine porque me peleé con mi marido. Se me puso celoso por una foto, pero nada que ver. Pero ya lo perdoné. ¿Se van a quedar a vivir en Phoenix o qué piensan hacer? Yo pienso que sí nos quedamos en una temporada de Phoenix. Tu esposo se acaba de enterar que se van a quedar en Phoenix así como que puso. ¿Really? Sí, sí, cariño, nos vamos a quedar. Quiero ser cantante reconocida. Y esto no es un sueño nada más mío, también es de mi esposo, porque ambos compartimos las mismas ilusiones. Si te encontraste un nuevo amor, te felicito esta mujer. Y eso se nos reaching Ben. De esta mujer es mi esposo, yo ahora sé que lo hagas, pero no me siento que lo que quiera. Y eso se hagas. Y eso se hagas, no me quedas, y, 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 y. Y, 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 y. Que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme Chiaveres. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué bonito, Narse! ¡Qué bonito! Escénicamente me encantó. Y pues mucha suerte porque te quedó muy bien. Gracias. Para mí, para mí. Narse, primero que nada gracias por el homenaje, te lo agradezco de corazón. Es muy bonito ver una mujer tan bella y te deseo la mejor de las suertes esta noche. Gracias.